Larga muchacho tu voz joven Como larga la luz el sol Y aunque tenga que estresarse contra un paredón Y aunque tenga que estresarse se dividirá en dos Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puntas agudas ensucian el cielo Como la sangre en la tierra Dile a estos hombres que traten de usar A cambio de las armas sus cabezas ¡Hombres de hierro que no escuchan la voz! ¡Hombres de hierro que no escuchan el grito! Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!